de enero hasta esta fecha, los logros que han sido innumerables y uno de ellos ha sido en el aspecto cultural. El resultado del esfuerzo de niños y jóvenes rosarenses que aunado a la disposición de nuestras autoridades municipales han sido posible el nacimiento de la primera sinfónica infantil y juvenil del Rosario, pueblo mágico, en donde la palabra, la voz y las notas musicales se hacen poesía y canción. Hemos de admirar el arte y unir darle un fuerte aplauso a la participación de esta sinfónica que han interpretado estas bonitas melodías. Invitamos gentilmente a nuestro presidente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!